Cuando la raza humana se ve envuelta en un conflicto contra seres sumamente inteligentes a ellos, solo hay un ser capaz de regresar la paz en la Tierra, siendo aquel ser nada más y nada menos que tú en XCOM. El juego comienza con una cinemática en donde vemos como todo se va a la mierda muy rápido en la Tierra, ya que llegan unos alienígenas a hacer su desmadre y destruir todo a su paso, empezando así el proyecto XCOM, una línea de defensa creada por las naciones para evitar la incursión extraterrestre, siendo nosotros el comandante elegido para supervisar todo el proyecto, metiéndonos así de una a los chingadazos, pues tendremos que recorrer el mundo para ayudar a las diversas naciones que financian el proyecto XCOM, comenzando así con el juego en donde nos enseñarán las distintas mecánicas en combate, como cubrirse, disparar y ponerse en guardia, siendo esto solo una parte de la estrategia del juego, pues lo verdaderamente jodido está en nuestra base una vez completamos cada misión, porque hay contenido hasta para que te dé un derrame, ya que podremos investigar todo acerca de los extraterrestres como sus cuerpos, sus armas, sus armaduras, es más, hasta los podremos privar de su libertad para investigar los vivos, creando con esas investigaciones más armas, armaduras, naves y hasta modificaciones genéticas para nuestros soldaditos, teniendo como única desventaja el tiempo, pues con el pasar de los días distintas partes del mundo estarán pidiendo ayuda por los encuentros extraterrestres, las cuales dependiendo de a cual ayudemos nos darán distintas cosas, como más ingenieros, científicos o dinero sumándola a que bajaremos el nivel de pánico de ese país, pero subiremos el nivel de pánico de los otros países que no hayamos escogido, a lo que si descuidas mucho uno de esos países se van a ir a la chota y dejarán de financiar el proyecto XCOM, dándote eso en la madre, pues como en la vida real si no pagas no hay ni verga, ya que cualquier investigación o arquitectura que solicites para expandir tu base se verá retrasada por la falta de fondos, teniendo así que seguir haciendo misiones como puedas con tu equipo de soldados, recordando que como es un juego de estrategia todo va a estar en tu contra para que te frustres, que ves a unos enemigos después de avanzar por la niebla de guerra, pues toma turno gratis para ellos para que se puedan reposicionar, que te acaban de matar un miembro de tu pelotón, pues toma que otro de tu pelotón se le va a alborotar la caca aunque tenga muchas misiones, haciendo que este se ponga cubierto, lance granadas o haga lo que se le dé su puta gana por el pánico de ver a un compatriota caído, que lo tienes enfrente para un disparo certero, pues toma probabilidad de tiro y si es un 99% pues es 1% hará que falles tu chingado tiro, a lo que si aún con todas esas adversidades logras avanzar en las distintas misiones, llegará el punto en donde te infiltrarás en la base mayor de los marcianos para acabar con ellos de una vez por todas, pues uno de los soldados que hayas modificado genéticamente verá el futuro de la raza humana, decidiendo este dar su vida por un bien mayor. Terminando así XCOM con un final todo feliz y emotivo en donde la raza humana sale ganadora, ¡eh! ¡yeeey! Claro, en caso de que lo dejes ahí, pues el final canon es el más realista, los países dejan el proyecto XCOM, te mandan a la verga y al consejero mayor lo manipulan telepáticamente para que te vayas al carajo, continuando así en XCOM 2, con más armas, más aliens, más mecánicas, más de todo, si te quieres frustrar y disfrutar como un masoquista, ¡cómpralo chingue su madre! ¡Gracias! 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 Gracias.